¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. El equipo de Donald Trump elige pelear con Twitter y las redes de televisión por el discurso político. La campaña de reelección del presidente Donald Trump está presionando agresivamente a Twitter y a los medios de difusión para que sancionen o tomen ataques políticos engañosos de los demócratas, acusando al gigante de las redes sociales y a los medios de comunicación de usar un doble estándar cuando se trata de vigilar el discurso político. La campaña de Donald Trump ha sido durante mucho tiempo objeto de un intenso escrutinio por parte de verificadores de hechos y reporteros que han denunciado sus afirmaciones falsas o engañosas y han tratado de eliminar el contenido de las ondas o plataformas de redes sociales. El equipo de Donald Trump ahora está buscando cambiar las tornas, argumentando que los gigantes de las redes sociales y las redes de telecomunicación están haciendo la vista gorda ante afirmaciones engañosas similares de los demócratas. En las últimas semanas, la campaña de Donald Trump ha amenazado con acciones legales contra las estaciones de televisión por emitir un anuncio cortado por un super PAC demócrata que hace que parezca de Donald Trump llamó a la crisis sanitaria un engaño. También ha estado enviando decenas de correos electrónicos a Twitter para marcar videos producidos y compartidos por los demócratas para argumentar que el contenido está en conflicto con la política de la compañía sobre los medios manipulados. Y esta semana, la campaña de Donald Trump dio el paso inusual de producir un clip deliberadamente engañoso del ex vicepresidente Joe Biden llamando a la crisis sanitaria un engaño con el único propósito de probar a Twitter para ver si haría cumplir sus reglas por igual en las campañas de Donald Trump y Joe Biden. Todo indica que los donantes demócratas que dirigen Silicon Valley tienen la intención de apilar la baraja contra la reelección del presidente Donald Trump, dijo Matt Walton, portavoz de la campaña de Donald Trump. Su falta de transparencia es una prueba más de que esto es una interferencia motivada políticamente en las elecciones de 2020. El discurso político y el debate no deben ser controlados y silenciados por actores desconocidos y sin rostro y guerreros de la justicia social que manipulan algoritmos a puerta cerrada, agregó. Desde que Donald Trump fue elegido presidente ha habido una explosión de verificaciones de datos de los medios, lo que ha llevado a una enorme presión para la plataforma para sancionar o extraer contenidos que se determinen que son engañosos. El presidente Donald Trump y su campaña han sido acusados de difundir informaciones erróneas a través de anuncios de campañas innumerables veces. Los medios de difusión y de televisión por cable se han negado a publicar algunos anuncios de campaña de Donald Trump. Twitter ha utilizado su nueva política de medios manipulados para advertir a los televidentes que un video de campaña de Donald Trump sobre Biden fue sacado de contexto. Hay presión en los medios de comunicación por cable para que dejen de publicar los comunicados de prensa diario de Donald Trump en la Casa Blanca sobre la crisis sanitaria de salud debido a las preocupaciones sobre casos de información errónea. Estos esfuerzos competitivos subrayan el grado en que la campaña lucha por la desinformación y lo que es real ante las elecciones generales del 2020. Los demócratas en particular están en áreas máximas luego de la alerta del 2016 cuando los agentes rusos inundaron las redes sociales con contenidos falsos y divisivos destinados a dañar la campaña de Hillary Clinton. Sin embargo, los observadores de los medios advierten que hay una diferencia entre apagar la campaña de desinformación de un adversario extranjero y tomar medidas energéticas contra el discurso político interno. Una cosa es definir un estándar que desea mantener, pero una vez que se involucra en el negocio de aplicarlo, las cosas pueden ponerse bastante blandas, dijo Toby Buckbeck, un ex comprador de publicidad política y consultor de medios que ahora enseñan en la universidad de Boston. El incidente inicialmente para la campaña de Donald Trump fue un video gulón que lanzó de Joe Biden que mostraba al ex vicepresidente diciendo solo podemos reelegir a Donald Trump. En el discurso Biden se dobló rápidamente para dejar en claro que estaba advirtiendo que los demócratas harían que Donald Trump fuera reelegido si se convirtiera, si se dividieran a atacar entre sí. La campaña de Donald Trump sostiene que nadie piensa que Joe Biden estaba respaldando a Donald Trump. Dice que el video simplemente estaba afectando un viral político. Twitter, sin embargo, determinó que los contenidos fueron deliberadamente sacados de contexto. La compañía tomó medidas energéticas, convirtiéndola en el primer contenido y hasta ahora único que ha sancionado bajo una nueva política de medios manipulados. Desde entonces, la campaña del republicano Donald Trump ha inundado Twitter con correos electrónicos que marca el contenido demócrata que, según dice, ha sido sacado de contexto de manera similar. Más notablemente, varios grupos demócratas han publicado anuncios con audios de Donald Trump llamando a la crisis sanitaria un engaño. Justo los anuncios se han compartido y visto en Twitter millones de veces. Sin embargo, los verificadores de hechos de The Washington Post, Politikfast, Snooper, han determinado que está mal afirmar que Donald Trump calificó la crisis sanitaria como un engaño. Más bien, Donald Trump describía los esfuerzos demócratas para politizar su respuesta a la crisis sanitaria como un engaño. La campaña de Donald Trump ha amenazado con acciones legales contra las estaciones de televisión que transmiten un anuncio de prioridades USA, el super PAC demócrata más grande, en el que se puede escuchar a Donald Trump llamando a engaño de la crisis sanitaria. Pero Twitter se negó a sancionar el anuncio y las estaciones de televisión continúan publicándolo. Charles Shering, estratega de prioridades USA, dijo que el anuncio señala que Donald Trump está usando el lenguaje falso para minimizar la crisis sanitaria y alejar la culpa de sí mismo. Nuestro anuncio utiliza una serie de palabras de Donald Trump para mostrar que minimizó la amenaza de la crisis sanitaria incluso cuando la infección se extendió, dijo Shering. Ese es nuestro punto, agregó. Respetamos los hechos en el anuncio y cada estación de televisión ha acordado que las quejas de la campaña de Donald Trump caigan. Hacer responsables a nuestros funcionarios electos es fundamental cuando se está cayendo en el trabajo y continuaremos haciéndolo. La campaña de Donald Trump argumentó que las palabras del presidente fueron desordenadas en un esfuerzo por deformar el contexto de su comentario. Para llamar la atención sobre esto, la campaña de Trump lanzó esta semana un audio manipulado deliberadamente para que pareciera que Joe Biden llamó a la crisis sanitaria un engaño. Joe Biden nunca llamó a la crisis sanitaria un engaño y de hecho el audio se tomó de dos días separados. La campaña de Donald Trump dice que su objetivo era obligar a Twitter a tomar una política sobre el tema y ver si la compañía cumplía sus estándares de manera uniforme. Twitter se negó a sancionar el anuncio deliberadamente engañoso de la campaña de Donald Trump. El tweet al que hizo referencia no estará etiquetado bajo nuestras políticas de medios sintéticos y manipulados, dijo un portavoz de Twitter a The Hill. La campaña de Joe Biden criticó a Twitter por negarse a tomar medidas.